El Ayuntamiento de Toluca dio a conocer la publicación de la convocatoria de becas educadoras 2014. Estas becas son dirigidas a estudiantes de escuelas públicas para que los niños de escasos recursos puedan darle continuidad y permanencia a sus estudios. Asimismo, las becas educadoras se otorgarán a quienes realicen estudios en el extranjero, a los integrantes del coro y del ballet del Ayuntamiento de Toluca y a estudiantes que prestan su servicio social o realizan prácticas profesionales dentro del Ayuntamiento. Para mayor información pueden visitar la página www.toluca.gov.mx